Buenos días queridos hermanos, especialmente a todos los que nos siguen por la televisión, por las redes sociales, en este domingo 6 de septiembre. Como es habitual, nos concentramos en torno a la palabra de Dios, en torno a la presencia de Dios, para renovar nuestra fe, para renovar nuestros compromisos cristianos. Hoy, 6 de septiembre, de manera especial, encomendaremos la vida de esta obra educativa, las Escuelas de Cristo, que precisamente 6 de septiembre fueron fundadas hace 113 años. Yo creo que la mayoría conoce esta obra educativa. Nació en Bolivia, en Potosí, creando la primera escuela para los niños del campo. Los primeros 30 años se trabajó de manera voluntaria. Y después de 30 o 40 años, el Estado recién reconoce esta obra educativa y la apoya. Y actualmente es parte de las escuelas de convenio. Entonces, que el Señor les bendiga y que sigan adelante apoyando a los niños del campo. Dejándonos iluminar por esta palabra de Dios, hoy tenemos un trozo del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y todos sabemos que este capítulo, de manera especial, 18, está escrito para que la comunidad eclesial, las pequeñas comunidades que creen en Jesús y se reúnen en torno a Jesús, puedan llevar adelante sus relaciones interpersonales, sus relaciones humanas. Los criterios que deben acompañar a cada comunidad cristiana. Entonces, en este tiempo de pandemia, la mayoría vive en torno a su familia, están en sus casas. Y creo que podemos alimentarnos muy bien. Y todas las comunidades, parroquiales, grupos apostólicos, movimientos, todos podemos alimentarnos de los criterios de fraternidad, de comunión que nos entrega este capítulo 18 de Mateo. Bueno, hoy quisiera señalar dos cosas. En primer lugar, lo que dice Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca, corrígelo en privado. Luego lleva a un hermano. Y finalmente, con toda la comunidad. Entonces, la corrección de un hermano no se hace ni se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Si un papá quiere corregir a su hijo, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que acompañarlo meses, semanas, años. Y al final lo va a lograr. Eso es lo que intenta hacernos comprender Jesús. La conversión es gradual, responde a un proceso. Nadie se convierte de la noche a la mañana. Y aquel que dice que se convierte de la noche para la mañana, es un autoengaño. El cambio responde a un proceso. Y mucho mejor, si este proceso es comunitario, responde a una comunidad, responde a una familia. Creo que este criterio tiene que acompañarnos a la iglesia, a la sociedad, a todo lo que existe en la iglesia. A las parroquias, a las comunidades, a los grupos apostólicos. Que todos tratemos de vivir esta corrección fraterna. En una corrección fraterna no es que alguien pierde y otro gana. Todos ganamos. Todos intentamos caminar como hermanos. Respirando este espíritu de Dios, que es un espíritu de comunidad, de comunión. Dios siempre nos llama a vivir en comunidad. Nos llama a caminar juntos. Por eso, la otra cuestión que nos entrega la palabra de Dios el día de hoy, dice en la parte final. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La vida comunitaria, la vida de la iglesia, el hecho de ser cristianos, no es una cuestión de una persona. Es siempre una cuestión comunitaria. Por eso dice Jesús, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy. Tiempo de pandemia es un tiempo especial para orar. Para orar por nuestras necesidades, por las cosas en las que tenemos que corregirnos. Pero también para orar juntos y fortalecernos para avanzar en la vida. En la vida hay innumerables adversidades y tenemos que vencerlas poco a poco. Pero para tener la fuerza, la constancia de avanzar, hay que reunirnos y orar en la presencia de Dios. Esto fortalece a la familia. La experiencia comunitaria de oración, de alimentarse de la palabra de Dios, alimenta el espíritu humano, el espíritu eclesial. Si no nos unimos, nos debilitamos. En nuestro escudo en Bolivia tenemos una frase muy bonita que dice Néstor, ya se ha olvidado. La unión hace la fuerza. Eso no es teoría, es práctica. Y lo dice la palabra de Dios. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy. Si somos capaces de unirnos, no solamente en las dificultades, en las adversidades, sino en todo tiempo. Esa es nuestra fuerza. Hoy día, ustedes habrán leído, la prensa dice, comienza la era, ¿cómo se llama? Camino a las elecciones. Hoy comienzan a ser propaganda política. La campaña. Siempre se le van algunos términos. Comienza la campaña. La campaña que no se entienda como guerra. La campaña tiene que tener este espíritu que dice la palabra de Dios. Que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí está Jesús. Entonces allí hay comunidad, hay comunión. La campaña electoral hacia el 18 de octubre, que esté lleno de un espíritu de humildad, de un espíritu de unidad. Esto nos alimenta. No es un tiempo para confrontación. No es un tiempo para ver las debilidades de los demás. Porque todos los tenemos. Hay que ver las fortalezas. Para que como país seamos capaces de caminar juntos. No tenemos que buscar un ganador que gane Bolivia. ¿Qué importa si es de un color o de otro color? Lo importante es que Bolivia tenga mejores oportunidades de vivir. Y especialmente los más pobres. No nos olvidemos que la mayoría de los bolivianos no tenemos salario. Respondemos a la vida informal. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. Por eso Jesús nos dice. Reúnanse en el espíritu de unidad, en el espíritu de fraternidad. Cuidando que ninguno esté excluido. Cuidando que el más pequeño sea atendido. Cuidando que tratemos de caminar juntos. Ojalá que este espíritu nos acompañe y podamos avanzar juntos como bolivianos. Para experimentar que todos estamos llamados a acceder a vivir dignamente. Gracias. Gracias.